Gracias a Dios que hemos llegado al 28 de diciembre, día de los santos inocentes, y ellos no murieron en broma, murieron en serio y por la duda. Porque la verdad que es una metáfora, una parábola maravillosa. Jesús fue el inocente primero. Él fue el único y el primer condenado injustamente, sin posibilidad de defensa. Y el Evangelio hoy nos muestra que todavía antes que él comenzara a poder decir Pío, ya perseguían, lo perseguían, y para buscarlo y encontrarlo, mataron unos cuantos niños inocentes. Entonces él, inocente sobre todo los inocentes. Pero este aquí que el Evangelio de Mateo, capítulo 2, nos habla de que el duepe de la partida de los magos, el ángel del Señor, se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y José se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. José, dormido, siempre responde a la palabra de Dios. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado y previsto por medio de los profetas. Desde Egipto llamé a mi hijo. Y al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció de decir que los poderes manifiestos y ocultos siempre están furiosos. Y dicen que los enemigos están afuera. Miren que siembran tanto miedo, como tenía miedo este Herodes, siembran tanto miedo que hoy en día todavía. Tenemos miedo de nombrar los poderes ocultos, opresores y sembradores de odio. La verdad que es increíble lo que seguirá pasando. ¿Por qué? Porque siempre va a ser así. Porque si no, no hubiese sido justificada la muerte de Jesús. ¿Qué deberíamos decir? Hoy recordamos a estos inocentes que, pero no como un juego de ver si tiene el inocente que se cae de maduro, como una presencia que nos cuestiona, como un desafío que nos exige responder a Dios y a tantos inocentes, muertos, ya fallecidos y sufrientes. Pero nosotros lo hacemos por amor y pedimos a Dios que intervenga a él. Y como dice el Papa Francisco en la oración que pronunció, cuando la salto sobre Kiev, por favor, detén la mano de Caín, detén, frena la mano de Herodes, para que baje la piedra con que mata el Abel. Siempre la misma parábola, ¿me entiendes, hermano? Y una vez que haya bajado esa mano, dale un abrazo, porque él también merece y necesita ser perdonado. Que nosotros podamos, sepamos, queramos perdonar y ser los inocentes que no gritan a Dios venganza, sino que gritan a Dios misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.